Somos la única red oncológica a nivel nacional con más de 50 prestadores de Arica a Punta Arenas. Contamos con un staff médico altamente calificado y reconocido. Con nuestros pacientes mantenemos una atención personalizada y con apoyo psicológico para ellos como para las familias. Tenemos cobertura GES, CAEC o de libre elección. Tenemos los más altos estándares en calidad y servicio. Sillones individuales e independientes asegurando la privacidad de cada paciente. Todo monitoreado constantemente por profesionales. Gracias por ver el video.